Sin firmar un documento, me diaron un premio aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas, ni te obligo, y aún así sé que soñamos, tú conmigo, tú contigo. Tu destino es como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauterio soy río, si eres ya daño lo abierto. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así no quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Tu destino es como el mío. Si eres vela yo soy viento, si eres cauterio soy río, si eres ya daño lo abierto. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!